Cuba Información En menos de dos años, desde el restablecimiento de relaciones en diciembre de 2014, Cuba y Estados Unidos firmaron 22 acuerdos en ciencia, salud, deporte o cultura, que aunque Donald Trump sepultó bajo una cortina de sanciones, aún existen. En junio de 2017, ante un enervado auditorio en Miami, Trump firmó una directiva presidencial que anticipó lo que venía, 240 medidas punitivas contra Cuba, más de una por semana, hasta el final de su mandato. La Casa Blanca se lanzó a la yugular de la economía cubana, prohibió viajes y compras, estranguló el envío de remesas, persiguió con saña las transacciones financieras, impidió la llegada de combustible, ahuyentó la inversión extranjera e incluso expulsó de Cuba a la única compañía de Estados Unidos con licencia de inversión, la hotelera Marriott. Saboteó los intercambios educativos, culturales, deportivos, científicos, todo para festejo de la mafia fascista de Miami. Si Joe Biden decidiera regresar a la política de Obama hacia Cuba, deberá desatar incontables nudos legislativos y enfrentarse también a una enorme presión política y mediática. En este terreno se enmarcan los últimos shows financiados desde Washington de supuestos artistas y periodistas disidentes. La ofensiva de Trump, con guión de Marco Rubio, duró tres años. Pero Biden puede regresar al diálogo y revertir las sanciones en mucho menos tiempo. Hoy, además, con una mayoría legislativa que Obama no tuvo.